la verdad que estamos en vivo y en directo desde las instalaciones todo es previo al reconocimiento de cancha saludando amablemente saludos para el memo este es el en vivo a caras un nuevo curador de la dirección mexicana convocado por el retorno argentino que ya ustedes conocen controversia por su llamado a esta dirección trae un arete en su oreja o oído el derecho seguramente no no ¡Bien! 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 ¡Bien!